Hablan de derechos laborales y tienen a su empleado sin contrato de trabajo y no le pagan las cotizaciones previsionales. Derecho a darnos clases de moral a nosotros. ¿Puede uno llamar socialdemócrata cuando no cumple con las leyes laborales mínimas? Yo como director de esa empresa no tenía idea de que esto pasaba. Yo creo que la nueva constitución necesita no simplemente reconocer un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino poner la idea de un desarrollo medioambientalmente sostenible como una cuestión central. Las leyes hoy día que tenemos que conversar que son malas para la mujer, malas para el empleo femenino. Tú decías la sociedad conyugal, está la ley de Salacuna, que establece que todas las empresas con 20 o más trabajadoras mujeres deben prestar el servicio a Salacuna. Para los niños menos de dos años. Esto yo creo que también es un tema que tenemos que conversar aquí. Tenemos que avanzar en ese proyecto de ley. Desde la izquierda tampoco hemos disputado desde toda la dimensionalidad que requiere. Y por supuesto que cuando relacionamos delincuencia, consumo de droga, migración también, porque yo lo veo en las campañas que se hacen en el territorio, específicamente un lugar al que les acomoda llevar la discusión es a la delincuencia y a la seguridad. Si hay una protección, aunque sea progresiva, del que está por nacer, es porque ahí hay una vida. Estamos protegiendo a un miembro de la especie humana que está en gestación dentro de su madre, pero que es un individuo cinto. Un Estado que garantice los derechos humanos, el derecho paritario, feminista y por supuesto como la naturaleza y el medio ambiente como sujeto de derecho también. El acceso a internet tiene que estar consagrado en la Constitución, yo creo que debería ser un derecho social. La misma política pública que es a nivel nacional diseñada igual para Magallanes que para O'Higgins, tú dices, bueno, aquí falta algo. Las decisiones se tomen cerca de las realidades. Los independientes no son impolutos ni santos ni nada por el estilo, son políticos, están haciendo política, estamos haciendo política. No solamente los independientes que estamos yendo a tratar de estar en la Convención Constitucional, sino que además la gente, yo creo que en los conversatorios, también están haciendo política. Y está muy bien que todos hagan política, porque es la convivencia en un territorio, ¿no? Y cómo nos ponemos de acuerdo. Hablemos de contenido de educación cívica, hablemos de contenido en serio, ¿qué enseñarías? Yo por ejemplo creo que un mínimo tiene que estar que se condena a la violencia para conseguir objetivos políticos. Jorge, la violencia en tu propio distrito, la cuestión no es chistosa. Han matado gente y ayer gente estaba aterrada llorando a cinco minutos de cañete y se está riendo. Me parece que es una vergüenza lo que estáis haciendo con los chilenos y con todas las personas. Yo creo que ser de derecha, y esto muchos que se dicen de derecha no lo son, el contenido de ser de derecha, para empezar, que nosotros entendemos la Constitución como un límite al poder del gobernante. Y cuando hablo del gobernante no estoy hablando del gobierno nocturno solamente, estoy hablando de todas las autoridades políticas. ¿A través de qué? Del reconocimiento de la división de los poderes del Estado y después del reconocimiento de los derechos fundamentales. A mí no me parece del todo lógico que adolescente de 14 años tenga responsabilidad penal y no tenga la posibilidad de expresar su derecho como ciudadano a través de un voto. Ahora, 14 años me parece poco. Me parece que 16 es una edad razonable y que creo que va en la línea de permitir que los jóvenes participen en la vida pública, que significa, entre otras cosas, generar precisamente condiciones para el desarrollo de la madurez personal, del acervo crítico que hace falta. De tener salud privada y salud pública no es el problema que hoy día tenemos actualmente, sino que es cómo nosotros le entregamos la salud a las personas, la calidad en la cual le estamos entregando esa salud a las personas, esas filas, esas esperas, esas horas interminables, esas que no llegan tampoco para poder atenderte, las operaciones que te realizan, cuándo te las realizan. Educación cívica tiene que estar en la Constitución, porque educación cívica está ligada a una de las revoluciones humanas más importantes del siglo XX, a uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad, que es el reconocimiento, tratados internacionales, e inclusión en las constituciones del mundo, de los derechos humanos. ¿Tú crees que es posible tratar con humanidad a un preso? ¿Crees que cabe la humanidad en las cárceles? Quiero saber si tu problema es con las cárceles como institución o con la situación real de las cárceles. Yo sería muy cuidadoso con el lenguaje. A mí no me gusta la idea de hablar de unos derechos humanos, de los privados de la libertad, porque con esa lógica entonces empezamos a hablar de unos derechos humanos del periodista, de unos derechos humanos del carabinero, de unos derechos humanos del anciano. Si son derechos humanos, ¿para qué ponerle adjetivos? Son humanos y el problema aquí no es que ellos carezcan de derechos humanos, sino el estándar con que están siendo satisfechos. Pero tienen derechos humanos y el problema entonces es cómo se están satisfaciendo esos derechos humanos. Yo no puedo partir acá hablando como que si uno viene aquí a sentarse desde la ignorancia y no tiene idea. Si en China nos estamos hablando de salarios dignos, estamos hablando de un salario que permita superar la línea de la pobreza. ¿Dónde se determina eso? Con los datos del Cuentacase, si nosotros cuando planteamos 500 mil pesos de salario, no estábamos hablando de una cuestión que se nos ocurra. Por eso, esos debates se negocian a partir de las normas. Por ejemplo, nuevo código del trabajo y otro. Es evidente que no vamos a poner en la constitución todo. Es evidente. ¿Cómo viven las personas con discapacidad en Chile? ¿Cómo garantizamos constitucionalmente que puedan vivir sin discriminación, sin exclusión? ¿Que puedan ingresar al campo laboral? ¿Que puedan ingresar al campo de salud? ¿Que puedan tener sus servicios de educación y puedan desarrollarse? Y ahí vemos esas temáticas. En Chile actual, siglo XXI, existe la eternización forzada a mujeres con síndrome de Down. Y eso es violencia, porque ni siquiera pueden ellas decidir sobre sus cuerpos. Considero, más allá de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que abortar a una persona con discapacidad es volver al modelo de la prescindencia de la discapacidad. Aquel modelo que predominaba y decía, las personas con discapacidad no sirven, por lo tanto, tenemos que deshacernos de ellas, podemos prescindir de ellas. El feminismo es un movimiento amplio, como decía, nace principalmente a partir de las vivencias de las mujeres y luego, con muchos años, se complejiza a nivel teórico-académico. Entonces, hay muchas variantes del movimiento feminista, porque somos la mitad de la población y, por lo tanto, tenemos percepciones muy distintas, ¿cierto? Y, al menos, el feminismo al que yo adscribo reivindica al feminismo como una idea política y, por lo tanto, como idea política no es portada biológicamente ni hormonalmente. Por lo tanto, en tanto idea, para mí puede ser reivindicada y defendida por cualquiera. Hay estándares internacionales en materia de garantía constitucional de la vivienda. Una vivienda digna, ¿verdad?, adecuada, respetuosa a estándares culturales, que garantice acceso a servicios, que garantice integración, como decía Pancho recién, cohesión social. Y ese tipo de cosas claramente pueden estar en la Constitución, están en otras constituciones. Aquí parecería que estuviéramos hablando debajo del agua. Lo que no creo es que una Constitución tenga que regular todo. Yo soy partidaria de una Constitución minimalista porque estoy convencida que la Constitución puede decir muchas cosas, como la que dice hoy o la que dice la de Uruguay, derecho a la vivienda. Me toca ir a hacer clase a muchas partes y yo he visto impactadamente gente viviendo bajo los puentes allá también. Entonces creo que esto va de la mano con otras herramientas culturales, de leyes, más descentralización en general. Entonces sí creo que una Constitución da luces de lo que nosotros queremos y acordamos para nuestro país como un marco y podemos ir incluso un poco más allá. Pero basta con eso cuando imagínate que estamos hablando de las mujeres y de los adultos mayores que tienen esos derechos de la Constitución hace ya 80 años. Sí es parte del rol del Estado comenzar a desarrollar esta cultura, hacer que nos sintamos orgullosos de donar, de ser filántropos, de estar orgullosos de tener un país más justo, más equitativo, más cariñoso, donde la empatía sea algo fundamental entre todos nosotros para empezar a disminuir las desigualdades y las faltas de oportunidades. Cuando hablamos de copago y lo mencionaban como el aporte de los padres, a mí me gusta verlo al revés. Creo que es discriminación a los niños por el tamaño de la billetera de los padres. Y creo que es una forma importante a la hora de entender el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes porque efectivamente hoy día hay barreras que discriminan a los niños cuyos padres no pueden pagar. Esta doña Bárbara milita en el Partido Comunista, tan independiente no es. Y los comunistas son expertos para inventar conceptos que suenan muy bien pero que a nivel constitucional no están definidos. ¿Cuál es el problema de que a nivel constitucional no esté definido un trabajo decente? Que después llegamos a los tribunales y un tribunal interpreta que el trabajo decente es de una manera y otro tribunal de otra. Eliminemos a Capitán Llavan, que es una cárcel modelo, y metamos a la gente del caso Penta, al caso Cabal, a la penitencería, a la Galería 8, a la Galería 7, donde tú para poder salvarte, para que no te maten, tienes que pescarte apuñalada. Va a ir una persona de Plaza Italia para allá a cumplir su sentencia a la penitencería y decirle, no po, aquí el derecho humano es parejito para todos. Igual dante la ley y ustedes van a tener que hacer la fila afuera de la peni de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde para entrar a una encomienda sin techo, bajo la lluvia, bajo el sol, y vaya a tener que entrar a una encomienda. Usted, señora de la elite, va a tener que hacer el amor con su pareja en un camaro tapaz con frazada y todos te van a escuchar lo que tú estáis haciendo. Igual dante la ley y derecho humano simple como lo que aplica Gendarmería y el Estado. Porque el preso cuando está preso no depende de su humanidad. La protección de la propiedad privada como derecho humano, cosa que a veces se le olvida a la izquierda más el tema, debe quedar protegida. Chile sí ha avanzado, Chile sí ha progresado a través de los años con la Constitución como está protegido hoy día el derecho de propiedad y por lo tanto sí tenemos desarrollo humano, sí tenemos progreso. Y si no lo entendemos así, si dejamos que un día, como pasó con Hugo Chávez, Irina, mira tu casa, me gustó para el pueblo, expropiese. Eso no nos puede pasar en Chile y para eso estamos acá, para asegurar la protección de nuestros ideales y derechos.